Con el lema Trabajar como se vive han presentado el proyecto Panoramis, que se convertirá en un centro de negocios y servicios internacional. Tendremos unas 40 empresas físicas y unas 90-100 virtuales, que domicilian aquí y tienen un servicio virtual del espacio. El objetivo es crear un espacio capaz de albergar hasta 1.000 puestos de trabajo de oficina, repartidos entre una zona co-working y otra para oficinas tradicionales, que se complementará con todo tipo de servicios. Queremos seleccionar muy bien la tipología de empresa, porque la empresa que venga aquí es una empresa que va a dar a Alicante mucho, entonces no vale cualquiera. La remodelación del complejo se realizará en tres fases. Fase 1 y fase 2 son en la planta primera del centro, la fase 1 es esta que tenéis justo delante, que esta sí que estará disponible para diciembre de 2020, y la fase 2, que es este espigón en la parte superior, la planta de arriba, es la que estará disponible para enero de 2021. Los impulsores del proyecto preven una facturación anual de cerca de 5 millones de euros únicamente con los alquileres, a lo que habrá que sumar el negocio generado por las distintas empresas que se ubiquen. Esos 1.000 puestos de trabajo se van a generar como consecuencia de los espacios de oficina que va a haber, tanto de oficina tipo co-working como más tradicional, en la que se apoya en ciertos puntos en el modelo flex, y luego además van a nacer otros puestos de trabajo como consecuencia de todos los servicios que se presten en el centro. Un espacio que contempla albergar puestos de trabajo en la ciudad de Alicante, con el objetivo de atraer empresas de todo el mundo.